Música Inmolado en el caballo, el monstruoso amor por mí Todo peso del pecado, sus dios pecados Esquima el chevó Y en un momento importante, en un distante desvistivo Fue por él o por mi amado, mi amado padre Y en diante a mi salvad Sangria que me da la paz Sangria que me púlmica Sangria que me tranquile, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangria que me tranquile, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangria que me tranquile, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangria que me da la paz Desplaciado, stark En la luz de la luz Él sufrió nuestra renuncia Y fue heredito Por nuestra presencia de Dios Más agustiado y afligido De la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pecer Del pecero y al cavallo Y del cavallo a mí De su trono hasta el pecer Del pecero y al cavallo Y del cavallo a mí Sangre que me guarda Sangre que me purifica Sangre que me retiene Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me retiene Sangre que me retiene Sangre que me retiene Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Sangre que me da! ¡Sangre que me púlpiga! ¡Sangre que me retire! ¡Preciosa sangre! ¡La sangre de Jesús! ¡Sangre que me pierde! ¡Sangre que me pierde! ¡Sangre que me pierde! ¡Sangre que me pierde! ¡Preciosa sangre! ¡La sangre de Jesús! ¡Haleluya! ¡Aleluya!